Amigos de Canal 6, nos encontramos prácticamente en el límite de la autopista México-Pachuca y el fraccionamiento, la sexta sección de héroes en Tecamaque Estado de México. La realidad es que muchas personas utilizan ciertos enlaces que existen entre esta vía de comunicación que nos lleva a la capital hidalguense para tomar camiones. Sin embargo, esto lo hacen a través de terrenos que son privados o también de zonas donde está prohibido el paso y lo hace la gente también reuniendo muchos problemas como esto que estamos observando. La basura doméstica, lo más triste de todo es que sabiendo que es de gran utilidad, pues no se hace nada por lo menos para mantenerlo en buen aspecto por lo menos. Inclusive el olor pues ya empieza a hacer estragos, es bastante fuerte. Esto es un terreno privado pero que bien sirve, como lo mencionan algunas personas, necesitan a veces estos puntos para poder llegar a tomar camiones en esta parte de la autopista. Algunos bolsas con basura doméstica, árboles secos, la hierba que es común en terrenos de este tipo, pero vienen y tiran el cascajo, los costales también. Y esto pues empeora más la situación, ¿no? Contando pues con lo que ustedes percatan en las paredes, el graffiti que se hace presente en este sitio. Hay algo bien importante, el hecho de que esté una caseta de vigilancia muy cerca de este lugar, pues quiere decir únicamente que también las autoridades que están en esta caseta, pues no vigilan de gran forma porque inclusive su caseta está grafiteada. Inclusive si nos acercamos un poco más, se nota que han quemado basura o algo así en esta parte, aún en la caseta de vigilancia de este sitio. Hacemos un atento llamado a la población por primera instancia para que cuide este tipo de lugares, ya que como mencionan probablemente sí, es un punto de enlace para tomar el transporte público. Pero si no lo mantienen en condiciones óptimas, pues también genera grandes problemáticas. Ahorita es basura. Al rato hay que imaginarnos qué otros problemas puede conllevar este tipo de situaciones. Y por otro lado, al gobierno del municipio de Tecámac, para que ponga vigilancia en este sitio, que ponga verdadera vigilancia, ya que la caseta que está ahí, pues se ve que no sirve de mucho. Alan Moreno, Canal 6 Noticias. Alan Moreno, Canal 7 Noticias. Gracias.